Buenas noches amigos, vamos a hacer música, dice Y para toda América El cuartito Con sentimiento Díselo Me envías cuando me besabas, decías que eras mía Decías que nunca en la vida me ibas a olvidar Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te impurto más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Con la gran condena Que tengo que pagar De casita vamos ahí, así te palmas, dice Pa, pa, pa ¡Vamos, hechura! Salud mi amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos unió ayer a los dos No llores, no Por favor, no hay reproches, solo amor Y los dos para los dos Hasta el final A ti mujer Mi corazón y mi alma Te di Olvidaré Y el pasado perdonaré A ti mujer Mi corazón y mi alma De ti Olvidaré Y el pasado perdonaré Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Cumbia! Bebo Music Con sabor Mujer Mujer Que cargando vas a un niño Y recordando de un hombre su cariño Llevas en brazo Llevas en brazos el fruto que Dios te bendijo Y aunque quiera el mundo o no Ese niño es tu hijo Mujer Que caminas por las calles Siempre sola, pensativa y cabizbaja Tu hijo no tiene la culpa Dale tu apellido Porque el hombre que amaste una vez Dale el suyo no quiso Madre soltera que vas en la vida luchando Tiene las manos marchitas y el alma llorando Pone a tu hijo a tu pecho y háblale dulcemente Camina erguida y en paz Y levanta la frente Mujer Mujer que de Dios recibiste Donde ser madre Hazle un hombre de bien y del mal que se aparte Solo con tu amor, tu calor y todo su cariño La vida sin padre o con él Le dará lo mismo Solo con tu amor, tu calor y todo su cariño La vida sin padre o con él Le dará lo mismo Para la gente del norte Recuerdos Bonitos recuerdos La vida sin padre o con él Así Lo vas a bailar, lo vas a bailar, lo vas a gozar, lo vas a gozar, lo vas a bailar, lo vas a bailar, esta fiesta no termina Arriba, arriba, a bailar De mentiras llenaste mi vida Hasta que un día las pude llover Si no fuiste un amor verdadero Pero en el lodo tendrás que caer Implorando clemencia vendrás Y postrada te tendré a mis pies Implorando clemencia vendrás Y postrada te tendré a mis pies Y llorarás 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 Díselo en el piano Luchito Con mucho sabor Si te vas ¿Por qué no agarras tu maleta Y no vuelvas más? Si te vas ¿Por qué no agarras tu maleta Y no vuelvas más? Si te vas ¿Por qué has gastado tantas vueltas? Si te vas Te vas Puedes llevarte mis caricias Y mis besos Y el manantial de mis recuerdos Para siempre Puedes llevarte las alajas Y el dinero Toma las rutas Que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo La esperanza Que yo sea libre Desde hoy A todo el tiempo Pero me dejas Conmigo La esperanza Que yo sea libre Desde hoy Pa' todo el tiempo Libertad 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 Quiero ser libre Quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Ahí estamos con un bonito tributo a la agrupación, una de las agrupaciones más emblemáticas de la comida peruana Un agradecimiento muy especial a los señores Quiroga Crebalú, a los chicos de Agua Marina